Más de un centenar de pequeñas y medianas empresas del sector de las energías renovables de Galicia y del norte de Portugal están usando ya las herramientas desarrolladas en el marco del proyecto europeo Erignova para mejorar su capacidad competitiva. Destaca el elevado índice de satisfacción en la primera fase de implantación. El discurso que llega desde la Unión Europea sobre este tipo de energías incide en la importancia fundamental que tienen los esfuerzos regionales. De hecho, ayer se hacían públicas las líneas que dirigirán las políticas europeas en materia de energías renovables siendo prioritarias las que ayudan a las regiones a explotar su potencial endógeno de crecimiento.